Para la empresa de autobuses de Oriente ADO, las expectativas no se cumplieron al inicial el periodo vacacional. Tenían contemplado el incremento de corridas en un 10%, pero solo fue un 5%. De acuerdo a las estadísticas del año pasado, el verano pasado hubo 5% más de viajeros en las terminales. Durante este fin de semana, han llegado alrededor de 25 autobuses del Distrito Federal y Mérida, los destinos con más llegadas, los cuales llegan con una capacidad entre 60% y 80%. Según datos de la empresa, la semana del 15 al 21 de agosto es cuando se saturan las terminales en un 20%, ya que el 22 los estudiantes retornan a las aulas. Asimismo, se informó que durante los dos meses de vacaciones se mantendrán las mayores corridas los fines de semana y, a diferencia de diciembre y la Semana Santa, en verano no hay mucha saturación en las terminales al ser un periodo más extenso, por lo que la gente tiene mayor oportunidad de viajar. De acuerdo a las ventas registradas, la empresa ADO ha tenido venta anticipada en otros puntos, en otras ciudades como Mérida, Villahermosa, Puebla, Ciudad de México, sobre todo en estos dos últimos destinos, a pesar de la distancia, ya que las familias aprovechan los descuentos de estudiante y adulto mayor. Con imágenes de Héctor Heredia, informó para Notivision, José María Tinoco.